Es una película que tiene muchos temas, pero en general, digamos, el tema principal o el más fuerte es la historia de un padre, de un fotógrafo, de fotografía fija, periodista, que pierde a su hija por una injusticia y se la tiene que entregar a unos amigos para salvarla o para salvarse a sí mismo. Me tengo que ir para no ponerle peligro ni a ustedes. Te prometo que voy a regresar por ti. Pero la película también tiene muchos otros subtramas y muchos personajes y también sucede en dos tiempos, en los noventas y en la época actual. Desde que escribí el guión tiene un poco de comedia, tiene un poco de drama, tiene thriller, tiene acción. Es un proyecto grande, es un proyecto ambicioso para mí. Este es el proyecto que más alto presupuesto ha tenido de todos los que yo he hecho. Y bueno, firmamos en Alemania, firmamos en Bosnia, en Sarajevo, firmamos en Los Ángeles, firmamos en Durango. Es mucho trabajo, es mucho más de una película normal, ¿no? Trabajar en tantos países es más tiempo, viajar también, subirte a muchos aviones. Hay que prepararlo muy bien, ¿no? Porque cualquier cosa te puede descarrilar el rodaje. Sergio, tu niña Estela es ahora una gran mujer. Puedes recuperarla. Puedes recuperar lo que la vida te quitó. Ya es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Juan Manuel es un gran actor. Trabajamos juntos hace muchísimos años y no habíamos vuelto a trabajar. Y yo lo llamé justamente para esta película que lo vi muy claro como el protagonista. Tener a él y a Sam Trammell juntos, por ejemplo, fue padrísimo trabajar con ellos juntos. En pocas películas te puedo decir que con todos y cada uno de los actores, hasta el que dice una línea nada más, o inclusive los que salen algo pero que no hablan. En pocas películas puedo decirte que estoy contento con todos y en esta creo que estoy contento con todos, absolutamente. Bueno, yo soy Jorge Ramírez Suárez. Estoy aquí en una sala muy bonita del IMCINE y los invito a que vean La Gran Promesa. Es una película que sigue el espíritu de Guten Tag Ramón, que ustedes han visto hace un par de años. Espero que vayan al cine este 5 de octubre y la disfruten. Te amo. Tu hija es tela.